Estoy acá con Nati, nuestra diputada, y quería mandarle un saludo enorme, queríamos mandarle un saludo enorme a los compañeros y compañeras de la Casa de Axel, ahí en Necochea. Estamos de cara a una campaña, sabemos que lo que hacemos todo el año, más intenso, más fuerte, que es militar, militar y militar. Muchísimas gracias. Y agradecerte Axel por todas las obras que han llegado a Necochea, y bueno, vamos a estar militando y acompañando para un próximo gobierno que va a venir a transformar definitivamente la provincia de Buenos Aires. Sí, saludo grande a todas las Necocheas. Gracias Nati.